Y llegó, marcando su territorio, el nuevo señor Música Llora, llora tu dolor de amor, por cobardes pagarás tu error Ella te entregó su corazón, y tú le robaste la ilusión Ahora vienes a pedir perdón, solo te queda llorar Nunca la encontrarás, por siempre sufrirás tu amor Música El nuevo señor Llora, llora tu dolor de amor, por cobardes pagarás tu error Ella te entregó su corazón, y tú le robaste la ilusión Ahora vienes a pedir perdón, solo te queda llorar Nunca la encontrarás, por siempre sufrirás tu amor Música 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 Música